La primera parte, vamos a ver un video donde vamos a ver unos casos clásicos de diseño, pero lo que nosotros tenemos que observar es las posiciones que toman no solamente la cara, sino en general todo el cuerpo. Sin esperarlo, se convirtió en su peor pesadilla, ser la voz del pueblo. En la historia de Jorge VI de Inglaterra, el rey tartamudo que encantó a los críticos del cine y que terminó llevándose el Oscar para Mejor Actor, Director y Pelig. Una dificultad que afecta desde monarcas hasta plebeyos y siempre son objetos de Búlgraf. ¿Basta que te equivocas una vez? Y se te derrumbó el castillo. Tu idea está, pero no eres capaz de transformar las palabras. Para mí es de eliminación. Acá vengo con un equipo de prensa de la edición nacional. Jorge quiso, crea o no, estudiar comunicación y relaciones públicas. Ya titulado es voluntario en la radio comunal de Quintero, donde trabaja como asistente de sonido. Algún día quiere él estar al otro lado de la cabina. Pese a ser tartamudo desde los 11 años, sus sueños no los tira a la basura. Mi sueño de vida era el hecho de ser periodista, escribir nota y todas esas cosas. Quiere ser un gran comunicador a pesar de su condición. El camino para lograrlo no ha sido fácil, mucho menos para establecer relaciones. Tener pareja para él sigue siendo una asignatura importante, pero pendiente. El hecho de que la gente, de alguna manera, te escuche a medias por tu dificultad, o sea, incluso si entras tú que se aburre contigo, ya es un golpe. Golpe que también viven día a día Sebastián y Gustavo. Ambos con un menor grado de tartamudez, hoy luchan para unir voces, fuerzas y así crear la primera fundación chilena sin fines de lucro que ayude, guíe y acompañe a los que padezcan esta disfunción. Llegar a decir, yo soy tartamudo, por lo tanto no me presionen, es un tema que no todos nos ayudemos a hacer. Es que además de las burlas, de los comentarios y las risas no siempre bien intencionadas, permanecer en silencio para ellos es a veces el mejor escudo. Sebastián, quien está a punto de convertirse en fotógrafo, aplica esta técnica para no pasar vergüenza. Lo peor, dice, es hablar por teléfono. Quiero dar una buena impresión. Y yo como ya he tenido mala experiencia, como cuando no hablo rápido me sacan, al tiro me cuelgan. Entonces quiero ser rápido y fluido. Según la fundación de tartamudoes de Estados Unidos, esta disfluencia en el lenguaje afecta a 68 millones de personas en el mundo, algo así como el 1% de la población global. 5% de los niños comienzan con problemas entre los 2 y 6 años, pero el 80% de ellos lo superan. Los hombres tienen 4 veces más de probabilidad de ser tartamudoes. La principal causa, la genética. Típicamente el niño que tiene una disfluencia que es normal, realmente repite palabras, a diferencia del tartamudo que repite cifras. También al tartamudo tiende, cuando las tartamudes son reales, también tienden a asociarse movimientos asociados a la tartamudez. En los adultos, un evento gatilla, el que se expresa en la tartamudez, no es que ahí la contrae. Tuvo la disposición, genéticamente, digámoslo así, y se expresa en ese momento. ¿Cómo está ahí? ¿Hola? No importa que tenga estudios, ni mucho menos un cartón. Es la frustración que siente Jorge ser visto como alguien enfermo, no capaz, completamente inútil para la sociedad. Ha postulado a cursos y a trabajos en la municipalidad de Quintero junto a su padre. Llevan 8 años de espera, de rechazo, de cesantía. Yo le digo que llame para el curso, que el curso no se va a hacer, le dicen a él. En cambio, a mí me dicen que yo estoy listo. Para mí es discriminación, o sea, para mí tiene todos los ápices de discriminación, pero el municipio como tal no lo reconoce. La sociedad chilena discrimina, partiendo del colegio, por lo menos en Chile. O sea, eso lo vio uno en carne propia, digamos, la burla, la risa, los sobrenombres. Aquí ya se vive, se siente y se palpa lo que va a ser ese gran partido de esta primera fecha de las eliminatorias para el Mundial. Fue periodista deportivo con 20 años de experiencia. Resulta difícil creer que Darío juezca trabajó en televisión y estar tamudo desde la adolescencia, aunque sabe manejarlo. Aún así, nunca se olvidará de ese traumático primer despacio, en Vila. Me acuerdo, fue un partido de beach volley en Viña del Mar, en Reñaca, y fue un desastre. Fue tal el desastre que uno de los gerentes de la época, no importa quién, dijo, este niñito no sale más en cámara. Cuestionado, ninguneado, nadie le tenía fe. Problema del pasado que debió tratarse con fonodiólogos y profesores de lenguaje durante ocho largos años. Después, solo logros. Fue periodista destacado de todos los grandes eventos deportivos y editor del área deportiva de TVN. Y hoy día, yo cuando hablo contigo, yo estoy consciente de mi problema. Yo estoy consciente que yo tengo eso. Pero yo sé que tengo que manejarlo. Y es el mismo anhelo que tiene Jorge en Quintero, trabajar para poder costear un tratamiento y recuperar esa voz de su vida, cristalina, de cuando era niño. Para él, hoy todo eso se hace más difícil, casi imposible. El fracaso como tal, a mí me resulta, digamos. La sociedad tiene que entender que el que tartamudea está sufriendo, porque no se puede comunicarlo. Y el que tartamudea tiene que entender que es posible que llegue un día con una tartamudea. Los especialistas dicen que los tartamudos se sienten sin voz, y cuando uno no puede expresar lo que siente, quedan marginados. Es la frustración de querer comunicarse, porque ellos solo quieren ser. Escuchamos. Todos los que se han encontrado, que no se han encontrado, sino que no se han encontrado. Gracias. Para que hice hoy le quería empezar con este video porque nos grafica un poco cómo es el panorama de una persona con el tema. No solamente es el hablar con algunos problemas clónicos o tónicos, sino que ustedes han visto que algunas partes de su cuerpo también tienen un movimiento estralor y perino. ¿Cierto? Entonces, que lo vamos a ir viendo más adelante según veamos la clase. Entonces, es no solamente un problema de articulación, es también un problema donde ellos se quieran desarrollar, cómo se quieran desarrollar. Este problema en algunos casos se ha dicho que es también una parte emotiva. Esa es la parte emotiva. Y después de la sesión, una de sus causas es la parte emotiva. Entonces, lo primero que vamos a ver es una descripción. ¿Qué cosa nos dice la asociación americana sobre el atrapamiento? Que es un síndrome de varias perturbaciones en la palabra, caracterizada por arritmias. Entonces, no tiene un ritmo adecuado. Los tics que son causados por psiconecrosis. Esos movimientos que tenían, movimientos de repente en algunos casos prolongados del joven que quería trabajar en la radio. Entonces, tiene los movimientos prolongados. Si ustedes se dan cuenta, o habían dos jóvenes, uno que era fotógrafo, y que también tenían movimientos que eran, que son tics, pero que también al otro lo disimulaba porque tenía las manos en los bolsillos. Pero, de pronto, si se venían tan observadoras, que los hombros en algún momento como que se subían y se venían hacia adelante. Entonces, esa es parte de sus tics o psiconecrosis. ¿Qué se clasifica como una espagnofena? Esos movimientos no son espagnos, son bloqueos, son cortos que hay a la hora de la vida. Pero, ¿qué nos dice el vampiro? Dice que un momento de tartamoreza es una palabra que está mal organizada temporalmente, así como la reacción del ocultor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que yo pienso en una velocidad y hablo en otra. Entonces, lo que tiene que salir no está articulado, no está organizado de tal manera para que ellos salgan con una visión adecuada, con una articulación adecuada. Y ese es uno de los problemas que él menciona, que por eso existe la ingenio o tartamoreza. Pero, sin embargo, ¿qué nos dice uno? La difenda no se hereda, solo se dedicaría a la inestabilidad nerviosa individual. Si yo tengo un padre de tartamoreza, no es que yo necesariamente tenga que ser tartamoreza, que sea mamá o papá. Pero sí originaria en que, si yo tengo un patrón disfénico, puedo hablar de la misma manera. Porque nuestro lenguaje te es copia. Y si yo siempre interactúo contigo, que hablas, tartamoreando, ¿cómo voy a hablar yo que estoy aprendiendo a articular? De la misma manera. ¿Cómo hablamos cuando nosotros somos pequeños? ¿Cómo empezamos a hablar? Copiando. El lenguaje, la articulación es copia. Lo que yo escucho, de la manera que yo lo escucho, es como yo lo voy a articular. Y si mi modelo, si la persona, porque no estoy permanentemente, articula mal, porque es disfénico, ¿cómo será mi articulación? De la misma manera. No es porque sea hereditario. No es porque mi papá, mi tío, mi hermano es tartamudo. Si mi patrón dice eso, yo voy a copiar. ¿Ya? Por eso voy a decir que no es hereditario, pero sí, ¿ya? La inestabilidad del nervio individual que cada uno tenemos, puede ser ciego. ¿No? Queda latente también que hay factores exógenos. Es lo que les estoy diciendo, que si yo tengo un patrón que articula mal, un patrón, una persona que está conmigo permanentemente, que articula inadecuadamente, pues yo voy a hablar de nadie para mí. Voy a hablar con esa gente. Y de repente no siéndolo, ¿no? Pero yo me acostumbré, porque yo a copiar. Pero acá no es pensador, ¿no? Él nos habla de qué? Del surdo contrariado. Para él, la difenia es aquel niño surdo contrariado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos que articular, tenemos que actuar, hablar, movilizar, ¿qué mis seres van a trabajar? Ambos. Porque uno va a trabajar la parte de la agrupación de mensajes, y el otro va a trabajar la articulación, el movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Es la inversión de la dominancia cerebral. Un surdo verdadero, ¿no? Un surdo verdadero, que nosotros, como nos acostumbramos, le doy todo en el lado derecho. Pero si le estás dando la pichada en la mano derecha, no, y se la cambias. Le estás dando la trayola en el lado derecho, y ahí la cambias. Entonces, no. Ese es un surdo contrariado. Es por eso que nosotros, ahora, en estudiación temprana, trabajamos con ambos hemisferos desde el primer instante, en el que el niño va a empezar a guardar fichas en una lata, va a guardar pelotas en una caja. Yo le doy la primera, se la pongo en el lado medio, y el niño tiene que coger. Con la mano que coge, no hay problema. Si la primera pelotita, o la ficha que le estemos dando, que tiene que guardar en esa caja, la coge con el lado izquierdo, la siguiente se la acercamos al lado derecho. Y así sucesivamente. Y la siguiente a la izquierda, y la siguiente a la derecha. Y le vamos trabajando ambas manos. Cuando nosotros trabajamos en precisos motores, ¿qué decimos? Empezamos a saltar. Y no solamente voy a hacer que salten en estrés o en guías, uno detrás del otro. Voy a trabajar aquí, y la otra la voy a poner aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Por qué? Porque necesito justamente esas sinapsas, esa conexión a nivel cerebral, que sea tan íntima, que se comunique en todo instante. Si yo quiero esa amplitud cerebral, tengo que realizar actividades donde mi niño pueda tener esa amplitud, esa amplitud de masa. ¿Y cómo lo voy a lograr? Realizando actividades donde tengo que guardar con ambas manos, donde de repente tenga que patear con ambas piernas, donde tenga que guardar, ahora guardé en esta caja y ahora guardé en la otra caja. Donde le voy a dar de repente espuma, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer con sus ojos malados, un poco de espuma de patear en ambas manos, y que con ambas manos haga círculos hacia adentro, o círculos hacia afuera, o de arriba abajo, o de abajo arriba, o del medio hacia afuera, o de afuera hacia arriba. Entonces, con ambas manos, no es de acá y luego acá, no, ambas manos. Y con eso nosotros tratamos desde el genito. Nosotros tratamos desde el chantilly, cuando amasamos camoto, cuando amasamos papo, cuando amasamos arroz, con ambas manos. No es solo una, ambas manos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Trabajar por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando es que él madure, el lado que tenga que madurar. Si en algún momento él decide ya, solo voy a trabajar más con mi lado diestro, genial, pero ya lo consiguió, y eso va a ser entre los 3 y 4 años. Algunos niños se mueren un poco más, hasta los 5 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal de características va a tener una persona con el femenio? Miren, la tartamudez, es un trastorno que se caracteriza por la visión verbal interrumpida del ritmo. ¿Ya? Entonces, todos hablamos con un ritmo adecuado, pero aquí hay una interrupción. Pero esa interrupción puede ser en forma abrupta o en forma alargada. ¿Verdad? Entonces, puede ser de forma crónica o de forma tónica. Cuando es una interrupción abrupta, ¿no? Ojalá. y viene acompañado en movimientos tónicos. ¿Verdad? Porque me quedé ahí, ¿no? Ojalá, parejo. ¡Tap! O sea, tengo que, como que esperar unos micas de segundos para que pueda seguir explosionando, como que ta, 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 ta. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Se observan espacios que afectan grupos musculares relacionados con el habla, produciendo estos bloqueos. ¿Y qué está relacionado con el habla? ¿Qué zonas están relacionadas con el habla? Cuando nosotros hablamos, ¿qué zonas movemos? ¿Qué movemos? Los órganos muy poco sanatorios, pero aparte de eso, ¿qué más movemos? está dentro de los órganos con los labios, la lengua, los dientes, la humbla, ¿qué más? Las manos, ¿qué más? La cabeza, los ojos. Ahora les voy a mostrar otro video de un pacientito donde ya a nadie parece que se le salen los ojos cuando quiere explosionar. ¿No? Entonces vamos a ver eso. Entonces, estos espasmos, estos grupos musculares que se van a ver bloqueados, no solamente son a nivel grupo fonatórico, sino a nivel de todo el cuerpo. También se puede apreciar un momento de velocidad del habla tranquila como de una prosodia plana. ¿Qué cosa es eso? Hay, también dentro de la glifemia, aquellas personas que hablan de un tono muy claro, muy bonito, que no tienen un tipo de lomo más alto, que ellos pueden estar muy, muy emocionados igual les están andando a probar. Entonces tú no sabes si está emocionado o no está emocionado, tú no sabes qué existe ahí, porque toda su habla es igual, tu ritmo. El ritmo que ellos van a manejar es igual, es uno solo. entonces tú no sabes si está asustado, si está feliz, si está triste, si está lente, no sabes. Entonces su habla es que lo que no sienta es la postura por temor, por vergüenza, o es que es como un hijo de amor. Lo que pasa es que es parte de la distancia. Ustedes van a ver, ahora vamos a reconocer, ahora vamos a reconocer a unos actores, de repente ya no te conocen, pero van a reconocer a unos actores que tienen este estilo de arte y que pueden ser unos actores muy, muy, muy famosos, pero que si nosotros los vemos ahora, vamos a decir, ah, por eso no tienen muchas impudistas. Vamos a verlo ahora. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Es la repetición de sangre de sonidos, palabras, frases o prolongación de estas mismas con pausas y jaderos. Los bloqueos sí son importantes, los bloqueos son importantes, pero lo que más se nota es cuando existe el jadeo y la pausa, la interrupción y luego el retomar la palabra. ¿No? Los espasmos asociados generalmente abarcan los músculos de la carne. En algunos casos también vamos a ver que no hay una etiología clara ni una causa única del trastorno, pero lo que sí se sabe es que es, como luego me dice un uniforme, por cada siete niños, varones, cuatro niños. Bien, aquí en la zona de América Latina es por cada diez niños, tres niñas. es bastante el nivel de niños con problemas de salud. Si ustedes vieron al periodista deportivo que comentó cuando hizo su primer relato de un partido de fútbol, salió pésimo, pero luego hizo unos años de tratamiento y escucharon ahí, no es un año, años, años, es un paciente a largo plazo, es un paciente que se va a ir y que va a regresar. Ustedes de repente han escuchado a mí, se le hablaba perfecto, él hablaba bien, pero a los siete años un perro que no antes comino lo murió y desde ahí empezó a tatumudar, ¿cierto? O, un accidente, hubo un accidente, se bloqueó y empezó a tatumudar. Por eso al inicio les dije, en algunos casos se ve una higiene de una naturaleza, de un inicio evolutivo. No haya acá un factor predominante de un patrón que hay alguien que ha copiado, no es que el niño tenga el problema, todos pasamos por una higiene evolutiva, por una tatumudación evolutiva, por lo natural. Tenemos, como les dije al inicio, queremos hablar tan rápido que atropellamos. Entonces, pero eso es una parte cognitiva de todo niño. ¿Qué sucede cuando ya nos empezamos a organizar nuestro ritmo, nuestros pensamientos o nuestra articulación? Hablamos tranquilos y normales. Pero si eso no ocurre ahí en donde vienen los trastornos de la educación. tampoco se sabe exactamente por qué hay más barranos que mujeres. ¿Qué dos días explicativos vamos a encontrar? La primera es la genética, donde nos dicen que debemos considerar la disfémia como una conducta heredada, pero también encontramos estudios que demuestran que aunque un familiar sea disfémico, no significa que esta sea una disférencia o un desencadimento. ¿Ya? Entonces te dicen que tú puedes heredar ciertos genes pero no necesariamente desarrollarlos. Tiene que haber otro factor adicional para que ellas podamos ver. En una familia no, nadie a padecer se transforma. ¿Ya? Se dice que el problema es genético, que hay una predisposición pero que este problema genético puede durar hasta la quinta generación. O sea, cuando nosotros decimos no, pero en mi casa no hay, tengo que regresar hasta una quinta generación para saber si puede ser una parte del cuerpo heredado. Hay una predisposición al contrario, los músculos de la paga o de una situación incómoda o situaciones donde se encuentra uno de ellos. Eso sí es genético. ¿Por qué? Nosotros no por copia, eso sí, somos, tenemos algunos morinos peculiares, ¿no? Mira, levanta las jefas y bonitas de su papá. ¿Han escuchado eso? Mira, es Camila igual que su abuelo, ¿no? ¿No lo han visto? Mira cómo Camila con las manos a los bolsillos igualito que su abuelo. Esta parte es la de contraer los músculos, se dice, hay toda una teoría explicativa, donde nos dicen de que sí hay un factor genético en todo el cielo, solamente en esta unidad. ¿Ya? En la predisposición de los movimientos musculares de la cabeza. ¿Qué teorías psicológicas nos dicen? La primera es considerada como una respuesta aprendida. ¿Ya? Tengo un patrón que habla y la mal pero tengo otro que se aprende a tratamudear. ¿Por qué? Porque si yo te corrijo a mayor corrección que existe, está siendo un mayor error. Porque cuando yo te digo, pero no lo hagas así, no lo hagas. Y lo haces mal. De repente con intención o sin intención, pero es repetitivo, se hace un ciclo. ¿Ya? Nosotros tenemos padres muy exigentes. Habla bien, siéntate así, que no sé qué. Nosotros conocemos de repente a papás de niños de tres, cuatro años, dos años, que son muy exigentes. Y ellos pueden hacer ayudar a una digería así, una digería prorogada. Yo tenía una niña que estaba entrando de gubernamental que no se estudió y trabajaba, se hacía con cursos y le confuso de letrar palabras. Entonces, ella tenía siempre el problema porque no manejaba bien la R, no la R, sino la R. Tenía algunos problemas para articular obviamente palabras que no no sonido. y se equivocaba. Y la mamá la inscribía y nosotros la borrábamos de la lista. Entonces, hasta el punto que llegamos a que ella pensaba que estamos discriminando a su mamá. Pero le dijimos que era por un tema de la niña que no la queríamos exponer a que se aburla porque al final llega a ser una burla. entonces la mamá me dijo que no que ella empezó a entrar escribiendo porque la terapista había recomendado que ella haga este estilo de ejercicio. Cosa que no nos estábamos de acuerdo pero obviamente la mitad de la mitad del proyecto que yo trabajaba no era más más capaz que nosotras. se hacía en el 804 de la época de la época y le inscribimos. Ella no tardaba. Era una niña y ella ya estaba en segundo grado y yo la tuve de inicio y la no tardaba. Yo ya tenía otros problemas de tener la gran concentración o de equis pero ella no tardaba. Y ella solamente de salir se tenía un niño y la señora y la señora y la señora y en la casa le reforzaba ni la reforzaba ni la reforzaba para ella de agosto a diciembre que era la época del curso. De marzo a julio no había difemio de una. La última semana en julio que ya le inscribía y que se daban las listas de palabras empezaba. Yo la he dejado con 12 años seguía con el problema pero ya era una manera familiar. pero ya algunos podemos hacer entonces la difemia cuando eso motiva se puede acrecentar más en vez de suavizar porque las situaciones van a hacer que ella llegue a estrés solamente es saber la situación en la que va a ser expuesto. ¿Qué otras teorías existen? Como el que sea fruto por una ansiedad ¿no? Va a ser el fruto de una ansiedad de exigencias de críticas ¿no? Donde ya entra el miedo se considera como un trastorno en la personalidad para aquellas personas o para aquellos niños que tienen dificultades en habilidades sociales. en algunos casos se ha ligado mucho la difemia a este trastorno de comunicación ¿qué pasa con la etiología? Vamos a encontrar como ya hemos visto herencia una parte de herencia vamos a encontrar que el sexo es mayor porcentaje en hombres que en mujeres vamos a encontrar que es un trastorno de la mala lateralización ¿no? o los niños surdos contrariados o el amigestrismo porque simplemente por el mal manejo de los órganos cualquiera que sea trastornos neurológicos asociados debido a que a un golpe y originarios en la cabeza que sea que sea Gracias. 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 Muchas veces. Muchas veces. Y esto les digo porque a mí me ha pasado. Hay niños que están tan cargados que tú sientes su energía cuando les pasa esto. Y cuando ustedes le pasan, ellos se relajan. Y como le dijeron, da ceniza. ¿Ya? Es parte de lo que nosotros buscamos en ellos. Que ellos relajen. Ya lo saben. Sí. Creo que te estás a traer el tiempo. ¿Sabes lo que te vas a hacer? Para que no me pase de ti. Ah, bueno. ¿Qué van a hacer? Yo lo he hecho. Yo, por eso tengo jardines. Si no tienen jardines en una maceta. En una maceta con la planta que tú quieres. Y no me digan, no, pero voy a matar la planta porque no se va a morir. Vas a agarrar y vas a mojarte las manos y vas a meter en la tierra las manos. Vas a, estás en la calle, caminas, haciendo ideológicas, vamos a aparecer, abrazas un arma. Sí, sí, sí. Para descargar. Para descargar. Y te descargas completamente. Mira, no sé si tiene base científica o no, porque la verdad nunca lo he investigado. Pero a mí me lo enseñaron, como parte de las técnicas de J-Coxo, que hagas eso. Cuando tú terminas de trabajar, ya, lo que hacen las personas que trabajan con yoga, que trabajan haciendo masajes a otras personas, ellas tienen una maceta y meten las manos así. Si es que no tienes el jardín. Y si no, agarras y abrasas un árbol. ¿Ya? Y te descargas completamente. Exactamente. Y no es que le agarras el árbol así, ¿no? Ah, una pachurra. Te abrazas. Te abrazas. Te abrazas. Te abrazas. Te abrazas. Sí. Te abrazas. Te abrazas. Sí. Y tú me dices porque tú te cargas cuando trabajas con tu chico. Ya no. Haz eso. De verdad. Es una maceta en tu lengua, en tu sanoncito. No necesitas un macetón. Es una maceta pequeña. Chiquita. Con, este, llama plata, con cualquiera de estas, este, plantitas verdes. Solo verdes. Sí. Sí. Así yo. De ahí. Y, sobre todo, no tanto con niños grandes, sino con los delitos. Claro. Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué más vas a trabajar? Vamos a trabajar para el taller. Ahora les doy las indicaciones para el taller. Necesito que vayan con... Si pueden ir con mi diri, mejor. Así. Si pueden ir con mi diri, mejor. Van a trabajar. Lo que normalmente nosotros hacemos en el taller. Es que todos deben de medir con o con la... Es parte de. Pero no es necesario. Sí. Vienen con mi diri. Vienen con buzo. Si quieren, vienen con short. Para poder trabajar con piernas. Para poder trabajar con brazos. Sí. Sí. En el taller nosotros trabajamos en zapatos. ¿Ya? Porque ahí sí vamos a trabajar en grupos divididos para poder trabajar con el tema de en el taller nosotros. Ya. Todos los objetos. Bueno. Cuadernos de tratamiento. Ustedes ya tienen su separata donde está el cuaderno. ¿Cierto? Sí. Ese cuaderno, dentro de todos los cuadernos que tienen que hacer, sí o sí lo tienen que hacer exactamente como están las indicaciones. Saca por favor su separata donde está. ¿Les han mandado un correo donde está? A veces. ¿Los cuadernos al final de la mano tienen una evaluación? Los cuadernos tienen una evaluación. Pero hay algunas niñas que no los presentan. Entonces en alguno de los casos no se les considera porque imagínate se les bajaría las notas. Pero en lo general es parte de los cuadernos. Es necesario todos los seis cuadernos. Son ocho cuadernos. Son ocho cuadernos. Son ocho cuadernos. Lo que pasa es que es parte de tu trabajo. Es el arma con lo que tú vas a trabajar. Por eso es recomendable que lo vayan haciendo. No se les dice tráiganlo de un mes al otro, pero siempre comentarles que lo saben. Para que ustedes mismos puedan tener material base con que hacerlo. Porque yo les digo, les digo, les digo, les digo, pero no tengo una muestra de cómo van a ustedes poder enfrentar una sesión de clase. Pueden tener ideas muy geniales como de repente puede haber alguna ficha que no está adecuada. Entonces por eso es recomendable que lo sean. ¿Se puede ir trayendo como para que usted lo vayan haciendo? Claro, esa es la idea. Entonces lo traigan para que nosotros lo revisemos. Bueno, ¿tienen todas las indicaciones del cuaderno o no tienen todas para ponerlo en la pantalla? ¿Los cartel están reúneces? Sí. Sí. Es como un diablo, ¿cay? Sí. ¿No lo echamos un diablo? Sí. Sí. Sí, sí. 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 Es un diablo. ¿No le echamos un diablo? Sí. ¿No le echamos un diablo? No. A ver, les voy a mostrar Aquí también se les ha enviado Un libro de relajación ¿Sí? Ya a ver, les han mandado este cuaderno A ver, chicas, escúchame Son 60 ejercicios ¿Ya? Son 60 ejercicios de relajación Y si ustedes se fijan Vienen separados Miren, en 31 empieza relajación para todo el cuerpo Antes de eso está relajación para el cuello y cara ¿Ya? De la 1 hasta la 30 Está relajación para cuello y cara De la 31 en adelante está relajación para el cuerpo ¿Ya? Está completo Están los ejemplos Vamos a jugar tenis ¿Cómo va a jugar tenis el alumno con usted? Ahí está explicado A ver, en el capítulo 1 del cuaderno Ese cuaderno tiene más o menos 200 y más o menos 200 y más o menos Máster Máster En el capítulo 1 se va a llamar control del lab Habla fácil ¿Ya? En la primera página es la introducción Es el saludo que tú le das a tu paciente. Hola, Juancito, en este cuaderno vamos a trabajar algunos ejercicios para poder mejorar tu habla con tus amigos. No es la definición de difemia. No es una definición de tapar. Es la bienvenida cálida que tú le quieres dar a tu audiencia. En la página 2, ¿qué vas a poner? Como es un niño grande, que es un niño que escribe, ese cuaderno va a ser un poco un diario para que él te cuente en qué momento que él reconozca, más que para que te cuente, para que él reconozca en qué momento son sus momentos de ansiedad. ¿Qué dice? ¿Cómo habla cada uno de tu familia y amigos? Si tú en esa primera entrevista descubriste que tienes una mamá dominante o un papá, pues, emperador, ya, tú tienes que ir viendo cómo lo ve el niño al papá, a la mamá. ¿Cómo habla cada uno de tu familia? Y ahí, mamá, me grita, mamá, no sé qué, con mamá. Ahí vas a encontrar de repente quién es la persona permisiva y quién es la persona dominante. ¿No? El que siempre te está ahí, no, pobrecita, tu mamá. En base a eso tú vas a empezar a descubrir dónde lo tienes que ayudar. ¿Cómo habla mamá? ¿Cómo habla papá? Si tiene hermanos, la cantidad de hermanos. ¿Cómo habla cada uno de sus hermanos? No es hermanos en general. Si tiene tres, bueno. ¿Cómo habla Milagros contigo? ¿Cómo habla Juan contigo? ¿Cómo habla Rafael contigo? ¿Ya? Cada uno es personalizado. ¿Y amigos? ¿Verdad? ¿Qué amigos? Ahí tienes que poner una cantidad de líneas para que él te mencione sus amigos. Ya no tú le preguntas, sino que él te va a ir contando un poco qué tipo de amigos tiene o cómo hablan sus amigos. En la página te dice, Cuaderno de Lala, Marta con una X, lo que haces tú cuando te atascas. Entonces, él tiene que empezar a descubrir en qué momentos y qué es lo que él hace. Repito palabras, prologo sonido, parto palabras, me atasco o hago fuerza. Ahí solamente tiene que marcar. Porque, como les digo, el primer capítulo es simplemente un poco, un diagnóstico compartido. Que él empiece a ver cómo es su diagnóstico, cómo, qué sucede cuando él tiene esos problemas de discurso. En la cuarta página dice, observa qué te pasa. ¿Por qué crees que te atascas al hablar? Y él tiene que marcar, porque me estaba nervioso, porque siempre he tenido dificultades para hablar, desde nacimiento, porque necesito más tiempo para hablar, porque es pequeño, porque de pequeño algo malo me pasó y hablo así desde entonces, porque lo aprendí limitando, porque respiro mal, porque es un hábito, una costumbre, porque es una manía que hago, es algo normal que se puede superar, porque hago fuerza, otros. Entonces, en todo este primer capítulo, léanlo por favor, quien no lo tiene, léanlo con la compañera, revisan y pregúntenme cuál de estas preguntas no comprenden para poder solucionarlo. Porque son seis capítulos y cómo comprenderán es bastante largo. Ahora solamente lean el primer capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias. Me dijo que falta, ¿cierto? ¿No? Ok. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Terminamos o no terminamos? Ya. ¿Qué significa acá? Practicar el comienzo suave, inicio sin repetición. Lee practicando el comienzo suave. Y ahí han encontrado un montón de letras sin sentido, ¿cierto? Entonces, por ahí de repente ustedes encuentran la canción de ping-pong. Dice, inicio suave, lee practicando el comienzo suave. Inicio sin repetición. El inicio, que es el sonido, no tiene repetición. ¿Pero qué sí? ¿Ya? ¿Los urbanas? Pues bien, bueno, en este caso yo he puesto la canción de ping-pong. ping-pong. Ping-pong es un muñeco de trapo y de cartón. Se lava la carita. ¿Ese es C? Porque estamos diciendo inicio sin repetición. El inicio de cada palabra no se va a repetir. Por eso es que ustedes ven la primera palabra que empezaría con el ping-pong. No se repite, pero todos los demás sonidos sí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces eso es lo que van a hacer. Van a hacer un texto. Puede ser una poesía, puede ser una canción. Donde el primer sonido de cada palabra no se va a repetir. Lo que sigue dentro de esa palabra, sí. En el siguiente, que es el nueve, practicar el habla estirada. Todo se repite muy largo. Ahí ya no estamos hablando de inicio sin repetición. Ahí estamos hablando, ¿qué? Todo. Entonces, por ejemplo. El tío Juan. El... Todo. ¿Ya? Ahí sí, en la nueve, todo lo que ustedes quieran escribir, el texto, la canción, la poesía. Todas las palabras se van a repetir. Todos los sonidos se van a repetir. ¿Claro? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Chicas, digo, ¿me sí o no? Sí. En el último, ¿no? A diferencia del primero, el inicio de cada palabra no se repite. El ponema, no se repite. Aquí, no se repite. Pero todo lo demás, sí. En la pregunta nueve, sí. Todo. Tanto el inicio, como lo que está con él. Por eso es el... El... Tío. ¿Qué es una frase que nosotros tenemos que crear? No es una frase, tiene que ser una poesía, una canción o un diario. Algo que tenga ritmo. ¿Por qué? Porque la persona con glifemia, la persona con tartamudez, cuando canta, no tartamudea. Sí. El tartamudez debe... Una de las teletas es cantada. Sí. Por eso que necesitan... Y canta muy bien. Excelentemente. Por eso que el bifénico, el tratamiento, cuando tú quieres que haga una exposición, lo haces todo cantado. Para que no... Para que no se den lo que es. Ya. Jugar a leer fácil. Lee despacio y practique el comienzo suave y el habla lenta. Escritura normal. Ahí sí tengo que escribirlo, el texto, tal cual. Ahí no voy a estirar nada, no voy a cortar nada. Ahí lo copio tal cual. ¿Ya? Estaba tratando de leer lo que había escrito ahí. No voy a decir eso. No. Por eso le escriben. Por eso lo sé. Ustedes tienen que copiar una poesía, una canción. Y yo... Obviamente no me van a traer a Gabriela Mistral. No van a copiar los ceraldos negros, ¿no? Pero... Cosas que vayan pues en relación con... Canciones actuales, ¿no? Porque si es de 8, 9, 10 años de canciones actuales, que es... Ya todo eso más grande. ¿En un joven tipo de edición, ¿cuándo se puede corregir el tratamiento? Nadie va a corregir la tratamiento. ¿No? Ninguno de los pacientes de tratamiento va a corregir. ¿No? Lo que pasa es que tiene que tener la técnica específica para aprender a respirar, para aprender a controlarse. Porque en ningún momento, como hemos visto en los videos, la tratamiento de tratamiento se va a corregir. Y, por ejemplo, si no hablas de su propio patio, se va a corregir. Pero después se traba. En el momento de hablar, que tiene que poner más forma de exponer a la combinación. Más de todo, se pone el flujo, se pone el flujo. Por eso les he dicho, chicas. Fírmenlos. Tregen las firmaciones. Bueno, ya. ¿Algunas preguntas? Miren, nadie me hizo la pregunta. ¿Cuál pregunta? Ya. ¿Qué leemos en el capítulo 2? ¿Qué leemos en el capítulo 2? Miren, el capítulo 1 tiene 33 ejercicios. Son los capítulos. En el capítulo 2 dice control de la ansiedad. Calma. Aquí vamos a jugar a identificar señales de tensión. En el primero hemos empezado a identificar... ¿En qué momento? Sí, va. Gracias. Lo que pasa es que mi celular fue hundido, porque yo no llevé mi teléfono pensando que estábamos en casa, que el celular de mi mamá nos iba a ayudar mejor y falta la vida, porque el celular de mi mamá nunca lo pudimos conectar a ninguna de las personas. Y yo, por abrir allá los correos, bloqueé todos los correos, porque me pedían contraseñas, porque como los estaba abriendo en otra Lapo y en otro lugar, los tres correos me suelo bloquear, el mío, el de Rune y mi correo personal. Entonces no tenía forma de contestar al correo. Entonces tuve que llamar a Lima. Entra en el correo, vea y no sé qué. Y yo solamente me podía conectar por el Facebook. Entonces solo estaba conectada por el Facebook. y lo que estaba en los correos. Sí, vale, chicas me habían escrito en esos días, justo como solo fue un tarjet de saliendo el 12. Y estaban ahí pues que escribían y no, no lo podía. Recién hoy día me di un... 400 mensajes en el WhatsApp. lo que pasa es que la cita se deja el celular en el miembro no, sí, yo sé, de repente era para usted bueno, suele su celular y nosotros hemos traído acá para, Karina, acá hemos traído 10 cajas porque ella te lo venden por 400 y más Estuve en, hay una organización que se llama Domarino y estuve en San Nicolco que solamente trabaja con este tema básicamente, básicamente, trabaja con otras cosas pero básicamente otros entonces, este, otras cosas, paredes sensoriales donde se voltean porque no, ellas no dejan filmar absolutamente nada no pueden filmar, no pueden, es más, en algunos lugares no, no podíamos filmar no podíamos filmar, no podíamos filmar ¿y cómo eran los de los de los de los de los de los de? miren, una pared con unos juegos más o menos hasta este tamaño hasta aquí donde 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 hay una y y y y y y y y Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro.